Amigos de redes sociales, hoy estamos de nueva cuenta con el presidente de MIA en Aguascalientes, Javier Muenostro. Presidente, ¿cómo está? Mario, gusto saludarte y saludos a todos los amigos de redes. Gracias, presidente. Pues ya mitad de semana, mitad de una semana de un arranque complejo, pero uno se preveía de otra manera. Sí, mira, los arranques son muy complicados, tenemos que poner en marcha una serie de situaciones y muchas tenemos que continuar con la operación. Yo lo que he comentado con Denise es un proyecto, pues vas paso a paso aquí, de un día para otro, de un minuto a otro, asumimos la responsabilidad de todo el sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Aguascalientes, lo estamos operando, estamos saliendo adelante, estamos dando servicio, alguna problemática que se nos presenta, por supuesto, pero vamos bien, gracias a Dios. Me llaman la atención tres cosas, la primera de ellas, vandalismo. Me enseñaban ahorita unas fotografías donde se meten a vandalizar incluso cables de alta tensión. Sí, tuvimos el reporte de un robo de 10 metros de cable de alta tensión en el Cóbano, son 10 metros, pero son 10 metros de alta tensión y están muy complicados para poder establecerlos, tenemos que entrar a Comisión Federal, nosotros tener equipo para ARCO por el tema de alta tensión, nos tardamos un tiempo, el mínimo posible, pero el más afectado eres tú, porque ese vandalismo provoca el que tengamos que reponer ese cable, es un gasto y también es una falta de servicio. O sea, queremos invitarte tú como parte de mí, como ciudadano, a que denuncies a las personas que están haciendo ese tipo de situaciones para poder nosotros acudir rápidamente a solucionar y a hacer las detenciones correspondientes. Este fue uno, pero ya se habían tenido otro. Sí, bueno, tuvimos otro en el Molino, un transformador también en el tema eléctrico, yo creo que traemos a alguien ahí muy experto en el tema de alta tensión, vamos a poner más vigilancia, vamos a poner más atención. Quiero comentarte que nos está ayudando tanto la policía estatal como la policía municipal a hacer los rondines necesarios, tanto el general también de la zona militar está apoyando con algunos rondines, como también el general encargado de la Guardia Nacional de Anahuascalientes. O sea, tenemos muy buen equipo, aparte de la seguridad propia que tiene NIA. Me llama la atención, ¿tan grave está el problema que tiene que entrarle la Sedena, el ejército a vigilar los pozos? Mira, es más que nada preventivo con ellos, porque son instalaciones estratégicas para Aguascalientes. Ya fueron determinadas por el Congreso así, todo el que atente contra una instalación hidráulica en Aguascalientes estará cometiendo un grave delito y será castigado de tal manera, porque son instalaciones de toda la ciudadanía. Nos reflexionaba, hace la reflexión, algunos de los funcionarios de Zapal de León que entrevistamos hace algunos días, que solamente fallaría el sistema si hubiera sabotaje. Estamos ante esta posibilidad de que esté habiendo sabotaje. Digo, ¿por qué es alta tensión? No cualquiera se acerca a alta tensión. No, no vemos el escenario de un sabotaje. Mario, son dos pozos de 219, o sea, es .025 lo que tenemos de incidencia. Para nosotros es alta, no debemos de tener ninguna. Fueron en días diferentes. Probablemente es el mismo equipo que está haciendo ese mismo grupo y estaremos muy atentos para que no suceda. Por otra parte, comenzaron a llegar los recibos. Algún abogado de esos que luego echaron un volado alguna vez para determinar quién era culpable, comenzó a meter entre la población el tema de que si llegó por 20 pesos por un día, una reflexión muy simplista, multiplicado por 30 días serían 600 pesos. ¿Qué hay de estas tarifas? ¿Qué hay de esta reflexión? Bueno, ese es un ejemplo de un recibo de 20 pesos. Probablemente este usuario, este contrato sea de 600 pesos. Pero yo ayer estuve atendiendo usuarios que acudieron aquí a nuestro centro de servicio con recibos de 5 pesos. Gente que vino ya a hacer su primer pago, ya se acercó con nosotros, entendió cuál es la situación. Tenemos que tener el ingreso suficiente para poder mantener la operación. Es un promedio que se tiene del consumo. Lo que más creemos, Mario, lo que estamos nosotros atendiendo es que tu recibo te vuelva a llegar en la fecha que tú ya tenías acostumbrada. Estamos buscando no desbalancear la economía familiar. Si tú ya tenías programado tu pago el día 20, pues que el día 20 te lleguen. Por eso son estos días cortos. No cambiarte la forma de pago o los calendarios de pago. Vamos a adecuarnos más bien a la familia de Aguascalientes, a nuestro consumidor. Nos decía el alcalde, no suben las tarifas. No, nosotros, el consejo directivo es el que está facultado para ajustar, porque no aumentamos, ajustamos las tarifas. Lo hicimos en junio de este año y se mantienen hasta diciembre de este año. Otra parte, un tema que también ha causado cierta confusión entre la población es que ayer mismo comenzaron a llegar también recibos de veolia. ¿Estaba programado que llegaran esos recibos o lo acordaron con ustedes o qué pasó? No, desconozco. Yo no tengo ninguna relación con el tema de veolia. Yo estoy en todo el tema que es mía. Tengo entendido que son recibos del mes de octubre, facturados posteriormente. Y estos recibos, si te dan de veolia o tienes alguna duda, acude a las oficinas de veolia. Y lo que te invito es que cuando te dé un recibo o tengas una duda del recibo de mía, aquí te esperamos y te atendamos con mucho gusto. Finalmente, ellos ya no están facultados para cortar agua, para cortar banquetas, para nada. No, el mandato que dio el juez es únicamente para lo que es recuperación de su cartera vencida. Ahora, volviendo un poco al tema de estos vandalismo, por no llamarlo sabotaje. Dejemos de vandalismo todavía. Hay ya la posibilidad de que estas personas paguen penas corporales, vamos, que vayan a la cárcel. ¿Presentará mía las denuncias correspondientes? Porque sin denuncia no hay procedimiento. Definitivamente que sí, estamos en el proceso, el área jurídica de levantar, bajo las pruebas que tenemos, los videos que tenemos, las denuncias correspondientes ante la autoridad que corresponda. ¿Y hasta las últimas consecuencias? Tenemos que llegar hasta la última consecuencia, Mario, porque es importante el que los ciudadanos tengan la seguridad del servicio. Y no hay forma de otorgarlo si tenemos vandalismo. Este arranque, ¿cómo lo calificaría, presidente, del 1 al 10? Bueno, yo lo catalogo bueno. Estamos buscando, por supuesto, la excelencia. Vamos por buen camino. Reconozco que hay áreas por mejorar. Ayer tuvimos algunas, el primer día tuvimos una situación con nuestro sistema de comunicación para los pagos en línea. Se restableció a las 11 de la mañana. Tenemos muchos mensajes tuyos que estamos atendiendo día a día. Traemos también un rezago. Esperamos hoy en día también restablecer el servicio con normalidad, atenderte, como comentamos desde el inicio, como te mereces. Y la operación del sistema está funcionando. Tenemos a veces fallas de tres, cuatro pozos. La mayoría han sido por fallas eléctricas, algunos por fallas en las bombas y dos por vandalismo. Finalmente, se hablaba de un colapso. Ya llevamos media semana y no ha habido tanto. No, no, no hay colapso porque estamos actuando todos, yo siento, de buena fe. Hay algunos temas en este cambio que son jurídicos y los jurídicos se los vamos a dejar a la mesa jurídica, a los abogados. Nosotros vamos entre ciudadanos a atendernos, a darnos servicio y a seguir adelante. Bueno, pues agradecerles a todos nuestros usuarios, un millón de usuarios, a los que tienen la cuenta con nosotros, 360 mil cuentas, que estamos trabajando, todo el equipo, tenemos un gran equipo operativo, mucho talento, que está atendiéndote día a día. Que sigas dándonos un voto de confianza y estaremos siempre en una mejora continua. Gracias, presidente. Gracias.